Tuvieron que pasar casi dos años para que pudiera ser una realidad. Hoy, aunque ya está terminado, el espacio en el que se invirtieron 22 millones de pesos hace tres años para hacer el Centro Artístico y Cultural Down, un referente en educación especial, hoy se encuentra vandalizado. Una triste realidad para los padres y madres de niños con esta discapacidad, que veían en él el desarrollo pleno de sus hijos ante una realidad incierta, pues en un solo espacio contemplaba desde estimulación temprana a un centro de capacitación para el trabajo con una línea de producción en la adultez, es decir, atención especializada para todas las etapas de la vida. Bueno, nosotros teníamos una esperanza en este edificio moderno, con instalaciones modernas, para que se le brindara a los niños una educación de calidad y específica para ellos, especial para ellos. Teníamos planeado empezar desde estimulación temprana, preescolar, primaria y secundaria práctica, talleres para la vida diaria, algunos talleres ya para el autoempleo, estaba muy completo todo, todo, todo. Las familias se involucraron en todas las etapas del proceso y fueron apoyadas en la gestión de los recursos por el entonces diputado Abel Murrieta. Durante un año viajaron a Hermosillo, pero en conjunto con las maestras de la SEC, analizaron los planes de estudio, pues buscaban que fueran especializados en dicha discapacidad, similar a lo que ya existe en Monterrey o Guadalajara, con capacidad para 120 personas. Pero todo cambió, cuando a punto de ser construido, les informaron que no se podían hacer escuelas especializadas en una sola discapacidad. Pues sí nos desmoralizó un poco, pero nosotros continuamos y no perdemos las esperanzas y seguimos trabajando en un centro de Down. La educación en síndrome de Down, hay unos métodos especializados en ello y han sido aplicados, pues entonces es lo que pedimos nosotros. En una escuela regular, si los incluyen, si están los niños, y si aprenden, si aprenden, pero de manera más lenta. Tras casi 16 meses de ser terminado, el sitio ya fue vandalizado, el cable ha durtado, tanto en el exterior como en el interior. Recientemente, el exdiputado federal Abel Burrieta pidió a las autoridades del gobierno del estado respetar el acuerdo para que dicho espacio sea utilizado para lo que fue gestionado y construido de acuerdo a las necesidades de los niños con síndrome de Down. Se habló con el gobierno del estado para que estuviera de acuerdo en la obra, así se hizo, y se construyó en el entendido de que ellos iban a aportar la operación. De hecho, el centro quedó a favor del gobierno del estado. Cuando hablamos con los directivos del gobierno del estado, estuvieron de acuerdo en el centro de Down. Cuando empiezas a hablar ya con los niveles un poquito más bajos de educación especial, decían, es que tiene que ser cambio. No, queremos que sean niños Down. Sabemos que existen otro tipo de niños con necesidades especiales. Hay que trabajar para que ellos tengan las instalaciones adecuadas. Cabe señalar que familiares de niños Down continúan apoyando la educación de sus hijos, pagando por ella y en espacios prestados, pese a existir un lugar creado exprofeso para ellos, donde actualmente se realizan labores de desmalezado. Con edición de Arturo Campos, informo para las noticias de EP, Mara Celeste Rivera.